No ha pasado tanto tiempo de aquel día en que te fuiste Van cerrando mis heridas pero quedan cicatrices Cuanto dolor que me causó tu adiós Renotando en mi cuaderno las canciones que te hice Al final el calendario marcará los días grises Será mejor ya no llorar, ya no Avísame si vuelves corazón Será que a ti también te falto yo Tal vez será mejor buscar la solución cuando hay dolor Avísame si piensas en los dos Si aún queda esperanza entre tú y yo Me queda por creer que pronto volverás Que nunca más te marcharás He encontrado en cada sitio donde fuimos tan felices Aún conservo los poemas pero sin ti suenan tristes Puedo entender que ya no estás aquí Intenté borrar recuerdos pero todo ha sido en vano Si al llegar la noche es cuando te haces dueña de mis sueños Aquella flor Aquella flor se marchitó y murió Avísame si vuelves corazón Será que a ti también te falto yo Tal vez será mejor buscar la solución cuando hay dolor Avísame si piensas en los dos Si aún queda esperanza entre tú y yo Me queda por creer que pronto volverás Que nunca más te marcharás Avísame si piensas en los dos Quítos